Correcaminata del Club Talleres, impresionante, yo miraba acá el 37ª, están con nosotros Juan Cruz Torres y Silvio Batalla, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen día, muy bien. Impresionante. Sí, gracias a Dios estamos por entrar a la 37ª edición, como todos los años tratamos de difundirla al común denominador de la gente de Tandil, pero bueno, esperando que participen, como todos los años, con un gran esfuerzo del club, de todas las actividades, de la gente de atletismo, de la gente de gimnasia rítmica y artística, de la gente de tenis de mesa, de la gente de ajedrez, todos nos mancomunamos. A todos se unen para la organización. Exactamente, tratamos de que así sea y obviamente con una comisión directiva activa, somos la gran mayoría de gente mayor, está el socio número uno y el socio número dos del club en la comisión directiva, con 85 y 82 años, así que es importante nutrirnos de esa valoración de lo que eran los clubes de antes y obviamente con una gestión adaptada a estos tiempos. Bueno, ahora hablamos de cuándo, cómo, todos los detalles. Silvio, ahí fiscalizando todo me imagino. Bueno, estamos haciendo también, vamos a fiscalizar. La prueba es una de las pruebas más antiguas del calendario atlético de Tandil. Ah, mire qué dato. Prácticamente nació con el club, nació en el 59, así que después de por diversas causas de algunas ediciones nos hicieron, pero llegamos a esta cantidad de ediciones. Se va a estar disputando el día domingo, a partir de las 10, 8 kilómetros los corredores, caminantes de 4 kilómetros, también eran los menores, especiales y atletas mayores de 60 años, 4 kilómetros. Va a ser una vuelta a circuito, la otra dos vueltas. Bien. Los primeros 100 inscritos tendrán una remera, alusiva a la competencia. Que se apuren esto. Esperamos. Sí, nos vamos a quedar cortos, pero bueno. La prueba en sí no es, digamos, no hay mucha derogación. 200 pesos la inscripción, los caminantes pagarán 100 pesos, con remera 200 pesos. Bien. La inscripción se va a hacer el día sábado, de 4 de la tarde hasta las 21 horas, así que desde el día domingo son realmente atletas de, digamos, cada año. Que vienen de afuera. Sí, además, la característica va a haber muy buenos sorteos, se dispuso que la orden de compra, en vez de estar en la clasificación, se va a sortear de todos los participantes, que tengan la posibilidad de hacer ese premio. Y lo más importante, trasero se destaca, porque una vez combinada la prueba, se pueden sentar a la mesa, en la clásica picadita, donde uno puede conversar después de la carrera, las anécdotas de la prueba, que es una parte muy linda de la competencia. Junto con la premiación, ¿no? Claro, junto con la premiación se hace eso que es tradicional. Eso es tradicional. Sí, hay algunos que van por eso. Seguro, seguro. Sí, una empanadita, algún snack y demás, y hay bebida para hidratarse, y en líneas generales pasarlo bien. Y, obviamente, aplaudir a los competidores que han tenido, en líneas generales, el triunfo. Entonces, bueno, eso es importante. Pero, más que nada, lo que nosotros apuntamos es a toda la parte social que genera esto, y que viene gente que muchas veces no está vinculada al club y demás, y eso es importante. Más que nada, en los clubes de barrio es importante que la gente se renueve, y en eso estamos apuntando. De acuerdo. Cuéntenme un poquito si podemos hablar del recorrido. Sí, el recorrido, largamos por San Martín, vamos hasta Alcina, de Alcina vamos hacia Sarmiento, Sarmiento vamos hacia la calle Saavedra, de Saavedra vamos subiendo, pasamos Avellaneda, agarramos Carriego, ahí de Carriego vamos hasta lo que sería Serrano, de Serrano doblamos en Tacuarí, agarramos Roser, y de Roser agarramos Santos Vega. Bien. Santos Vega bajamos, cruzamos Avellaneda, pasamos 11 de septiembre, y empalmamos lo que sería San Martín, y, obviamente, sería la meta. Un poquito, a grandes rasgos, el recorrido, un recorrido interesante. Un recorrido interesante, siempre urbano. Urbano, urbano, exacto. Siempre del club, por ahí van cambiando algunas cuadras. Algunas cuadras, en todas las cuadras va a haber banderilleros, que son chicos que pertenecen, que son ya mayores al club, en líneas generales, como para preservar, obviamente con el servicio de ambulancia y todo el servicio de seguro que tiene que tener las pruebas atléticas, y en líneas generales. ¿Qué hora, qué hora se va a realizar el recorrido para que los automovilistas lo tengan en el club? A partir de las 10 de la mañana es la alargada. Bien. Así que yo eso creo que va a tardar una hora como máximo, una hora como máximo, pero en líneas generales, bueno, le pedimos la buena predisposición a los automovilistas que andan por la zona. Sí, más complicado va a estar el obelisco, así que no se preocupe. Segura, 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 seguramente, y bueno, y si me dejas destacar, quiero felicitar, tenemos la disciplina de atletismo, en la cual en los Juegos Bonaerenses los chicos de 13, 14, 15, 16 años han tenido destacadas labores y han tenido medallas de oro y medallas de plata, eso es importante, fundamental para los chicos y también desde la Escuela de Gimnasia Rítmica y Artística también se han tenido logros también en lo que es Lomas de San Moras, en los campeonatos y en lo que sería un campeonato que se hizo también en Balcarce. Nosotros desde el club, un club chiquito, de barrio, muy humilde, pero tratamos de lograr eso con los padres, con el apoyo de los padres, obviamente con los alumnos y obviamente el apoyo de los profesores. Buenísimo, mucha suerte, así que la inscripción sábado a la tarde, ténganlo en cuenta, después nos digan que nos le avisamos y si van temprano por ahí, digan la remera. Bueno, muchas gracias Claudio por tu espacio, a Cecilia y a todo el multimedio y bueno, los esperamos si quieren mandar alguna cámara o lo que sea y para obviamente comer alguna empanadita y algún snack, alguna picada, los esperamos el domingo. Juan Cruz Silvio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. La adicional competencia, 37ª edición de la Correcaminata de Club Talleres. Mirá, mirá lo que tengo acá, un pase libre.